Pues algunos se dieron cuenta, otros no, como en mi caso, pero exhiben a Xochitl Galvez, casi como si fuera bañado de oro. Todo esto gracias a la corrupción que perpetró con sus negocios. Vámonos amigos con el intro del video, regresamos con este video, información. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTops MX. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, la descubrieron como si fuera bañado de oro. No sabe qué responder a esto Xochitl Galvez. Y es que ella publicó este video justamente el día de la Nochebuena, el 24 de diciembre. Y dice, aquí te va la receta del platillo favorito de mi familia, esta Nochebuena. Disfrutar con los nuestros. Y empieza a hablar de, pues no sé, ahorita ya Xochitl hace de todo para llamar atención. Para que la conozcan en redes sociales, porque la verdad nadie la pela. Y pues todo le sale mal. Y pues en esta ocasión, una vez más, quiso llamar la atención de esta manera. Y le sale contraproducente, como la gran mayoría de sus videos. Entonces Xochitl Galvez publicó esto. Y dice, redes tundan a Xochitl Galvez por cocina de medio millón de pesos. Yo me quedé así, what? Los internautas cuestionaron la procedencia del dinero para comprar el refrigerador y la cocina. Vean, vean, nada más. En la cocina de Xochitl Galvez, la única receta es la de la corrupción Xochitl Fifi. Y le ponen, ¿quién pagó tu cocina? De cerca de medio millón de pesos, Xochitl Galvez. Y empezaron a salir las publicaciones donde podemos ver que el refrigerador tiene tan solo un costo de doscientos sesenta y dos mil doscientos pesos. Y lo que es el horno, el combo del horno, aquí lo podemos ver de este lado, tiene un costo de ciento setenta y ocho mil doscientos sesenta y un pesos. Es real, eh, miren aquí. Xochitl Galvez presume su cocina de alta gama, pero sus platillos son de mentiras y un postre de corrupción. Y le ponen acá refrigerador empotrable, side by side, treinta pies, con dispensador de agua y hielo, doscientos sesenta y dos mil. Y eso que estaba en descuento, eh, porque estaba en doscientos ochenta y seis mil. Ahí está, miren. Y miren, los moches de la Miguel Hidalgo sirvieron para pagar la cocina de Xochitl Galvez. Casi medio millón de pesos aquí. Horno, combo eléctrico, treinta pulgadas en acero inoxidable, eh. Ciento setenta y ocho mil doscientos sesenta y un pesos. Sin garantía, eh. Porque todavía sin, con garantía todavía te aumenta más. Y bueno, pues qué más garantía, ¿no? Se supone que es acero inoxidable, no, no debe de fallar esto. Y aquí miren, para Xochitl Galvez la corrupción es su mejor aliada. El pueblo no cuenta para ella. Así los comentarios. Xochitl Galvez se beneficia de la corrupción y luego presume su falsa humildad. Luego dice que le va mal. Xochitl Galvez su cocina con refrigerador caro, pero lo único que ha cocinado son los moches que recibió Xochitl Fifi, le ponen inclusive. Aquí miren, otro más. ¿Quién pagó tu cocina de medio millón de pesos? Y así se van los comentarios, uno por uno. Y es que miren, dice Xochitl Galvez que es indígena, pero cocina en una cocina Fifi. Y le ponen acá, veanlo hasta el final. Vamos a ver parte de este, este video meme que le hace. Vamos a escuchar. Hoy les voy a enseñar a hacer lo que en mi cena de Navidad es el favorito de toda la familia, la tarta de cerezas. ¿Cuándo piensa cocinar? No sé, solo Dios sabe. Y no quiero que me sigan molestando con eso. Si tanto quieren que cocinen, cocinen ustedes y se acabó. A mí, déjenme tranquila y en paz. Yo necesito estar haciendo corajes. A mí, me hacen mucho daño. Almacero, pueden ser 150 gramos para que no quede muy dulce. De azúcar moscavada. ¿Qué? Una cucharadita de vainilla. Lo revuelven bien. Y este es el relleno de la tarta de cerezas. Para hacer la masa quebrada, que ese es el gran tema, se pone en un bowl, medio kilo de harina, que esté fría. Yo la meto desde la noche al refrigerador. También 250 gramos de mantequilla, que esté fría, en cuadritos. Tienes que tener mucha paciencia para hacerlo. Pero yo en el procesador ya lo tengo hecho. Yo le pongo una cucharada de vodka. Ese es un secreto. Le pongo una cucharada de limón. Ahí está. Un poquito más. Le pongo... Eso es lo más difícil. La masa quebrada. Y esta la partimos. La estiro. Se pone la masa quebrada en el molde. Le pongo el relleno. Ya que prendiste tu masa, lo pones en el molde. Lo recortas. Le pones un poco de huevo. Y ya para terminar... Con dos huevos. O a mano, ¿no? Es más fácil. Con el huevo. Una brochita. La decoras toda. Se mete al horno. 180 grados. ¡Listo! Bueno, ahí está, ¿no? Disculpen. Tardé en poner un poco el video. Y no me di cuenta que tenía apagado el micrófono. Le estaba diciendo, a ver, permítanme. Y no me escucharon porque estaba apagado el micrófono. Pero bueno, ya quedó. Pues ese es el famoso video. Por el cual Xochitl Galvez. Pues le salieron a criticar. Ahora. Su... Su refri. De... Bueno, su cocina de medio millón. Inclusive los accesorios y utensilios. De cocina que utiliza. Se ve que son bien caros. Hasta esta mezcladora, ¿no? Ya no quiere mezclar la canija. Ahora quiere que todo lo haga. En... En... En aparatos. Miren, ahí está. Y también. Hablando de este tipo de cuestionamientos. Pues a muchos no les pareció que Noroña viajara a Europa. Resulta que le ponen esta foto. Noroña laustero. Y aquí está, ¿no? La verdad que. Hasta eso les duele. Como ya no se pueden ir ellos tan seguido. Como lo hace ahora el diputado Noroña. Pues les duele, ¿no? Y miren, Fernández Noroña los saluda desde Catepec, Chairos, Endejos. Ya saben, los envidiosos. Es que realmente nadie está molesto con esto. Sino con la corrupción. El patas gediondas de Noroña siempre habla de las bondades de Cuba y Venezuela. Pero vive en México y vacaciona en Europa. Ser socialista es fácil si vives en el altísimo privilegio político capitalista. Congruencia. ¡Ja! Eso ya es mucho pedirles a los de Morena. Y acá ponen, mientras una punta de mugrosos lo defienden con ropa de paca, este charlatán se ve a Europa en primera. Miren, aquí una foto de Fernández, el humilde Noroña en las fauces de los países imperialistas. No crea usted que se fue de vacaciones, fue a esto y el capitalismo desde adentro. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay Dios! Los traen molestísimos. Y así, varios comentarios, ¿eh? La verdad. La verdad. Hasta López Dóriga, miren. Ahí está. Doble discurso de la 4T. ¿Quién pompó? ¡Ja! 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 Toda la razón, porque pues salieron a dar su mensaje de año de Feliz Navidad y pues están con Calderón, toda la familia, pero pues Calderón no está en México, está en Europa. En fin. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento, como siempre, más adelante en más videos. ¿Qué piensan al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, NotiTopCMX, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información y recuerden amigos que más noticias y tops aquí en NotiTop nos estaremos viendo hasta la próxima.